Estoy en la cárcel, ya voy a salir Con mi gente nueva le voy a seguir Voy a remangar y no a discutir Los voy a trozar, los voy a dormir Fueron varios años, hay como sufrí Viví como perro y así me sentí A todos ustedes le mando el mensaje Se rieron de mí, ya se les hizo tarde Yo voy a triunfar, voy a ser un desmadre Los voy a cazar, vayan buscando un padre Es grande el coraje, de veras Dios guarde Voy a ser maldito, pase lo que pase El sol ya se mete y ahí viene la yegua Y yo aquí planeando metido en mi celda Recuerdo esos tiempos siempre a la carrera Fallé muchas veces, fuera lo que fuera He aprendido mucho, yo tengo experiencia Por poco mi raza, perdía la cabeza Me hierve la sangre, no puedo evitarlo Se fueron los años pensando y pensando Y a toda esa gente que me dio pa' abajo Pedirá perdón y también mi respaldo Deciré que no, ahora yo estoy al mando Me van a temer y no estoy jugando En veces tirado en la calle me hallaba No había una persona que me alivianara A los que ayudé a mí me daba en la espalda Esto aquí comienza, sigue la venganza Sentirá lo mismo, será una desgracia Vamos a pelear, yo tendré mi plaza Recrutando gente, así me la he llevado La inteligencia quiero en mi comando Que seamos unidos como un buen soldado Y que eliminemos a todo lo malo El corrido sigue, esto no se ha acabado Soy el güero pichas Y así la dejamos Estoy en la cárcel, ya voy a salir Con mi gente nueva, le voy a seguir Voy a remangar y no a discutir Los voy a trozar, los voy a dormir Fueron varios años, ahí como sufrí Viví como perro Y así me sentí